Voy a mear pero me llevo el celu Yo me traigo el celu Si no tenemos más, vamos a jugar ya, vamos a mandar Si necesitan alguno avísenme, yo me voy a dañar, me llevo el celu Si no que rote hasta, con los centrales ¿No? ¿Es Argentina o Argentina? Un gas Un gas Un mochile de club Un mochile de club ¡Argentino! Yo un tiktok ¡Arg! ¡Argento se me ha problema! Ahí está, todo ¿Cuántos seguidores? O no, un seguidor en el tiktok Ah bueno, ahí está el problema que es los de coso Tendrían que haber puesto los del club que sigan en tiktok también No, Fede se fue Dijo que se llevaba teléfono, lo voy a llamar Y bueno, hay que llamarlo No, 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 no Perde No, perde Y la otra blanca Me cortó, bueno Está vivo Acá estoy, acá estoy Ya está Bueno, hay que ganarlo Justo entrar va... Ey, vas a jugar este co-champion Uy, esta cancha es la que se bugea la cámara Que despues Nooo, la camiseta Nooo, la camiseta Dijo que pongas la blanca pero... No puso la camiseta, boludo No puso la blanca, dijo que se dice Pero avísale, avísale, no hay problema que como hay sol, o sea, está... O sea, es que se ve la parte de atrás de ellos. Claro, claro, claro. Se ve la parte de atrás de ellos. Nos movió las camisetas. Los dos parecíamos con... ¿Qué te dijo? Ok, pues. Todavía no me... ni le llego el mensaje. Ahí están en línea. Sí, me dijo una recomendación que es... ...el plen, plen, desde el A y acercando a los jugadores. Si lo pasemos. Igual le di que nada más estaba... ...que le pregunté a si querías que estamos bien. Esos son unos boludos que se las pasan todo el tiempo en Instagram poniendo que juegan, que juegan y pierden todos los partidos. ¿Quiénes? Peor que ya. Peor que ya. No, yo me metí para probarme y daban tantas vueltas y me fui a la mierda. No, yo me metí para probarme. ¿Los de contra los que vamos a jugar ahora? No, no. Sí, no, pero recambian de jugadores todo el tiempo, todo el tiempo. Es terrible. ¿De qué equipo me están hablando, eh? Design Lutus. Picholes. Claro, boludo. Hacen mucha propaganda los chabones. Claro, boludo. Hacen mucha propaganda los chabones. Claro, boludo. Y todo el tiempo hacen un amistoso y ponen un cartelito, viste. Hoy amistoso a tal hora, viste. ¡Pum! Estos tienen siempre el mismo estilo, o sea, todo el tiempo. Mira hasta las camisetas, boludo. Unas camisetas de mierda tienen, pero bueno. También lo ponen. ¿Juan en EFA este? Primero en Subliga, tercero en EFA y cuarto... Claro, primero en Subliga. Por eso los tiro porque ahí puedes sacar un par de equipos, viste. Cuando querés amistoso, escribí directamente y a la mía no. No te van a decir que no. Nosotros cuando arrancamos a jugar, arrancamos con el competitivo. Poníamos el tiempo amistoso, primero amistoso del verano. Y jugamos contra la tachaca. Esta con esta, ¿no? No. Bueno, no pasa nada. No creo que se confunde. No, no, no. Antes jugamos nosotros con la negra y verde y ellos con la otra. Ah, si se confunde con esta. Puede prestar a la confusión porque una tiene azul y la otra celeste. Pero... Es que ganamos 2 a 0 tranquilo y listo. No hay cualquier visitante, no. Bien. Está bien, está bien. Vamos a jugar. ¿Cuál? Sí. Claro que es jugar, ¿no? Está bien. Ya. Si me dio otro lado. No, perdón. Quería ir a trabajar. Sí, me saca de partido, boludo. No, no. Está bien. Está bien. Está bien. Rodri. Guarda, guarda, guarda. Alucido. Arquero, señor. Sí. Sí. Buenísimo. Ah, mira toda. Mira que va. No, bien. No, bien. No, bien. La de dónde transmite. No, bien. Lo baja, lo baja y juega. No. No, lo mandes a Rodri ahí. Uh. Ahí juega atrás, Rodri. Se me la vio. Puse pausa. No sé ni qué hice. No, bien. No, bien. No, bien. Aguanten, eh. Aguanten, eh. Aguanten, eh. Son tres, son tres. Listo. Y me marco, eh. Guarda, ahí, ah. Está muy adelante. No, 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 no. No lo mando. Ahí, ahí salimos, salimos. La defensa. Perfecto. Cambiaré todo, eh. Bueno, bueno, listo. Juega con Luka. Pero es un quilombo eso del cuadrado y del 1 en el triángulo Porque hay veces que vas como, viste, raso pero por el aire, no sé cómo explicarlo Raso por el aire Sí, al lado del piso No, no al lado del piso No, no al lado del piso Ahí va buenísimo Tuntazo eres Sí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí... Chico muy bien arquero, eh Y cortito te dejé el pase, Rodri, perdón Juntos, se me trabo el pitch y no puedo entrar Morda, la actitud Nuestro Si, si, la que se la tiré va a estar por el lado del partido ¿Cómo vas? 0-0-0-0, recién, va, va a 20 minutos ¿Vale igual de visitante? No, no, no sé Estamos en un gol, ya estamos dos Dale, no te la puedo creer La puta, bro Bien Bien No, ahí no hay Tranquilo ¿Qué pasa por atrás esto? Y por el medio Sí Atrás Ya me apagó la tele, la concha de uno Pausa No, la pará, guachín Ahí está, ahí está No, 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 corre de medio A ese mismo Atrás Pasa atrás, pasa atrás Ufff La rodata se Porque le saqué ese chabón Guarda, Astor, eh Tratá de ayudarlo ahí por esa banda Marcos Que no pasen tantos Le ve de que le gusta jugar por esa banda Marcas bien el paso Sí Vamos, vamos, salimos, eh Buenísima Vale, presa, eh Buenísima, presa Buenísima Fotea, fotea, fotea Buenísima, el arquero Buenísima, el arquero, bien Buenísima, el arquero Muy bien Muy bien Muy bien los tres, eh Muy bien Roder Muy bien presa Y excelente Pichu Y una definición Buenísima, bien Ya lo empatamos Ya lo empatamos Lo cagaste el arquero, eh Porque se murió Para su palo Sí, sí, claro De vuelta Pichu Ah, ahí le salió Roderick Queda, queda, queda Astor Bien, Fede, bien Bien, ahí va Ta, ta, ta Muy bien Muy bien, Joco Abajate Abajate Bien, Fran Dale, Fran Uy, llegué Un boludo, me fui para atrás Sí, la bajaba, hasta mí era espectáculo Bien Bien, bien Recontra la O Bien, bien, bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ahora que estamos muy abiertos Los centrales, ¿eh? Sí, yo también Yo tengo que ir a preguntar ¿Cómo Roderick puede jugar también, mi amigo? ¿Pasó? Sí, pero En el partido que jugó contra la bola Agarrate el media vuelta ¡Pum! Al ángulo Y se va ¡Una puta sacó, boludo! Qué bocha Qué hermano que metió, ¿eh? Qué hermano que metió ¡Bah, boludo! Siempre pasa Sí ¡Bah! ¿Ese está en atrás, boludo? ¿Qué se pasa? Pues yo Comenté, mi hija La pelota me sacó el arquero, boludo Impresionante, boludo Ah, ya Andale No, la va a tocar rápido, ¿no? La espalda de Fede 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 Ah, me quedó Pasó de largo esa pelota Lo guarda La espalda de Fede La espalda de Fede La espalda de Fede La espalda de Fede Hace la Fede, ¿eh? Uh, me llega más Eh, boludo, ¿podemos hacer la marra costosa? ¿Por qué no la agarraba, boludo? Un sastre, ¿eh? Un problema Esa agarraba una cosa Bien, bien, Rodri Pasó presa, pasó presa Pasó presa Ah, me quedó presa Pasaba presa, boludo Por tanto, ahí No, boludo ¡Bah, boludo! ¡Bah! ¡Rompelo, rompelo! No, nadie llega a romperlo No llega a nadie, ¿eh? No llega a nadie Vale A esos No te la puedo creer A mí me mató 45 Yo trequé Tres partidos le hicieron mal en el 45, boludo En serio No, hay que bajarla ahí, boludo Ahí hay que sacarla de una Sí, exacto, boludo Le rebotó al delantero Con un 2 a 1 ya estamos bien, ¿no? Si O sea, empatamos Hay que hacer otro gol ahora, boludo Si O sea, no sé, boludo Como ustedes le dijeron que no Siempre no hacen goles, boludo Con el tiempo ya cumplió O sea, siempre sacamos y termino partido Son minutos de mi garro las que nos meten más Dale dale que acá se da vuelta No no hay No hay goles y tanto Héroes, pero no es Mejor boludo Hay que hacerle un 0, dale Hay que hacerle 4 goles Si señor Ahí estamos jugando re bien boludo Si Tíralo de oro Ahí vos tirame la diagonal No amigo, si me la dio todo Si me tiré la diagonal y me quedé en el medio Si incluso Si me muestra Fran ahí Por el tiempo No, claramente no Está pisando en la mitad de la cancha boludo Está salió un vuelco ¡Viene Yamil! Espectacular boludo ¿Cómo va a pasear? No puede pasear tan solo Tarten de salir una rápida ahí Están volviendo La va a ganar Toma, toma nada Fíjate Yamil que estoy solo yo eh Tira a mi Rodri por eso te digo que te vengas para mi lado Seguro va a estar eh Bien No puede ser boludo Dale Dale Que bueno Eh boludo dale Que bueno Que bueno eh Misiones eh Eh bueno entra en la segunda entrada Eh Eh bueno entra en la segunda entrada Volvieron todos boludo No puede volver que haga algo en la contra Vale malequincito Llego, 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 llego Llego y tiro dale Larga, ahí va Buenísima No va a llegar Claro Esos Si es un hijo de Tienen pichones eh Gracias Bien Astor Todas, todas No No te la puedo creer Puta madre Aaaaah Que jorre Va Vamos por al lado Paso Ahí está Ahí dice que se metiera solo el personaje No No te la puedo creer Guarda Astor de que últimamente estás bastante adelantado Astor Uy que boludo Marcos Estás bastante adelantado Más adelantado que los otros dos centrales Ten cuidado Ahí lo viste a Luka Ahí lo viste a Luka Es tirando central Yo solo bro Madre si o Que era para Fede Fede si a solo boludo Perdón Perdón Tiena un olobo boludo Y se la da cortita llego Exacto Y entra en el segundo Le presa Y Sega haciendo tiempo Sega haciendo tiempo Sega haciendo tiempo Toma Toma Siega presa Roder espectacular Boludo ¡Dios! ¡Mulísimo! ¡Mulísimo! ¡Sí! Hay que hacerle dos más. Yo voy a partir de tranquilo. ¡Bien! No, apuntos, te la leí re bien. Sí, Rodríguez. ¡Mulísima! 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 No, está muy adelantado, Marcos. Ten cuidado ahí, Marcos. Adelantarte. ¡Bien, Astor! ¡Bien, Astor! ¡Bien, Astor! ¡El peso! ¡No! ¡Está muy bueno acá! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡La fruta! ¿A qué vez se pasó eso? Segunda vez que lo cagan más, a Marco. ¿Qué pasa atrás, allá? ¡La una! Por afuera, por afuera! ¡Ay,ірudo! ¡Casi rompo el chículo! Yo le iba a salir y me la dió. Buenísima. Primera vuelta. Primera vuelta. Bajala. Dale, dale, dale. Esa puta madre. Esa puta madre. El cuerco, veis. Bien. Fede, 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 Fede. Clarísimo, clarísimo. No se ve. No se ve. No se ve. Como le hacen todos los rivales. Cómo me cagaron. Tírelo. Tírelo. Pégale, pégale. Pégale, pégale. Pégale, pégale. Dale, biche. Muy bien. Muy bien. Policia, policia, policia. No, boludo. Se apuró, se apuró. Bien, Bastia. Bastia. Al medio, al medio, al medio. Rodri. Rodri, no para. Hacer gole. Rodri, no para. Hacer gole. 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 Nada, 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 nada. Bueno, bueno. Quiero el amor de todos los jesuses, boludo. Quiero el amor de todos los jesuses, boludo. Que bien me gané. Pégale. Quiero el amor de dios lo que va a tocar su fero ahora, boludo. Queda arriba. Charime, Charime, Charime. Dale, ahora. Dale, Rodri. Yo, yo, yo. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es una mierda este juego. Es una mierda. Porque sabe de que estamos comprometidos. Y ahora todo el tipo la tiene en la pelota de ellos. Dale, como es un huevo. No, Rodri. Ah, ordenense, ordenense. Ordenense, ordenen si. Bien, Rodri, bien. Nuestra, bien la re puta madre. Tranquilos, tranquilos, eh. Toma un tenero. Abra acá, abra acá. Eh. Falta. No, no hagan tiempo. No hay que hacer tiempo. No hay que hacer. No hagan tiempo. Reventala. Yo no sé si no se puede hacer tiempo, pero por la de no hagan. No, hice el mismo de ayer. Va a sacar largo. Ay, en medio, en medio. Marco está salguitando, eh. Espera, boludo. Pensé que no. Pensé que pasaba algo, la verdad. No. No, no, no. No, 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 no. Punta gracia. No, 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 no. X. 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 Sí, a la final ya. Aquí la semifinal y final nada más. Sí, la semifinal de vuelta. Y al final quiero que se abarote de bonito. Suerte. Franco, metete, así te dejo... Bueno, se lo dejo a Picholi mientras, porque tengo que ir al baño. Me llevo el teléfono, igual no voy a tardar. Astor, salís vos y entra... Mi pepas. Está bien, muchachos, qué partidazo, eh. Sí, aquí siguen haciendo tiempo, porque siguen haciendo tiempo ahí, que lo aguantaban como gorditos. ¡Quieta, vas a montar ahora! Dios santo, la bronca que me dio cuando estaban... Me descargué todo cuando ahí metieron el colazo Rodri de cabeza. Ay, bludo, cómo sufrí. ¿Qué te salió, Picholiz, en el recompensar? Sí, te arreglo. ¿Qué te salió, Picholiz, en el recompensar? ¿Qué te salió? A mí me salió el pelotudo de Hummels. El estúpido ese. Comenme la boya, boya el que... Más torta. Me salió una mierda, boludo. Me salió Hummels. Bueno, qué nervios. 21, 22. 22. Oh, qué no lo veo, mamá. Qué no lo veo, mamá. Qué no lo veo, tú. Qué no lo veo, no lo veo. Ah, qué no lo veo, no lo veo. No, no lo veo, no me voy a meter el teléfono a ver. No, 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 no. Jue a Fede, sí. Fede, reanilleé como 3 veces el teléfono y no me deja conectar el spotify a la play Si me da 3 veces el spotify A ver mira por ejemplo fuera voy a entrar spotify a ver si me da Si, te despeguno ahora si Ahora si, lo voy a volver a reanille Lo reanille como 5 veces Bueno 2 días seguidos llegando al final del campo Hoy se podría hacer podio no Eh no creo que hagamos este mes, empezó el mes que viene Ah perfecto perfecto No, yo me detara Si, juego muy mal bro A ver si me deja No me deja de la concha de eso El teléfono esta funcionando en estado óptico, que carajo me importa No Por favor Consuela de videojuegos Ustedes dicen de que es peor decir mando ó radar Radar Radar? No le digo mapa Vos estas en un avión y te dicen mira el radar del avión Ahi te lo entiendo Pero en fifa que me digas mira el radar No, no, no No, yo no lo podía creer No, yo no lo podía creer No, yo no lo podía creer A ver Es el mapita en un avión Es el coso de abajo de la pantalla Listo Mirá el mapita le digo yo Es el coso, es el coso de abajo Yo te entiendo si vas a decir el coso de abajo Mirá el coso de abajo donde ando a los jugadores Yo te entiendo amigo No es mapita ni mapita ni radani Yo le digo Mirá mi jugador por el Mapita Re caliente gato Ahora vamos leo Es una vaina morita que la mami no va a escuchar No, 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 pero lo que jugamos es el de contarriestras No, 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 tiene Es una cosa de loco Y no lo fama Porque no lo quisieron Porque no es una caja de brotas Porque yo se que dan Un partido solo Hola Dame bola No, 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 no Si, te juro Si, te juro Te juro Si, si Si, si, te juro Te lo prometo Te lo prometo Si, si, si Si a las 3 y media No, como que ahí terminamos Si duro no voy a gordo Tetón Mañana Tomá Mañana Bundeliga Mañana hay un partido de Bundeliga El sumin de fútbol ран Mañana seriá ganze Oh mira, mañana jugaré a Racing contra Re por la Supercopa Es partido de mierda igual, pero no importa No sé, no me responden con cualquier... Ah, es que es mierda, bro Cualquier partido que venga es totalmente recibido Mirá, Unión Berlín frente a Berlín es patronato de Arsenal, bro, partida Si se juega en la cancha exerta a Berlín es mucho mejor, porque la can... ¿Quién es el partido? Bien ¿Van a jugar en la cancha exerta a Berlín? ¿Van a jugar en la cancha exerta? Pará, que me sacó... La cancha de exerta es la de Olym... ¡Saltú, un desastre! Ah, pará, no sé si juegan en la cancha exerta ¿Sabés cuál es la cancha exerta, vos? Sí, juegan en la exerta Sí, sí juegan en la exerta Es el clásico de Berlín, mirá Nooo, mentira Es el olympic estadio Messi que es re grande Sí, ¿vos fuiste? No, pero... Fue la final de la Champions que Barcelona, Juventus de ahí No sé, contra quien jugamos todavía ¿Ese juega? Ese es, este... El que jugó contra el Betán Y ahora morí a quien era ... ... Participa ahí ¡Vamos a mi JKs! ''Vamos a mi JKs ... ... ... ¡ look Oh, escuchate esto Johnny Alonso le planteó al Consejo de Fútbol su gana de abandonar a Boca por motivos personales ¿Que Choli vas a entrar en el chumbos? ¿De fútbol? Me la rebajó Se va Johnny Alonso de Boca Me la rebajó Igual llegan para el segundo tiempo ¿De fútbol no se sabe? Si, dijo que se va por por una persona Que gordo estanado Dura una hora o cincuenta minutos Bueno más o menos Ay, la primera clase La primera clase Como si fueran todas las mismas clases No viste que No viste que No viste que No viste que Para mañana hay que llevar un coso Un par de media Un par de media y una silla hay que llevar Un par de media Un par de media Si No se porque, pero bueno Un par de media No viste que No viste que Un par de media Un par de media No, ni te dejan entrar, que no, si te nada con tus señas se como entrar, no, que hace el profesor y no va a faltar Hola profesor, soy nuevo, me llamo Agustin Gonzales, es de la Sierra del Monte Conmigo Comienzo de día mate café, harini palmi Dale cago Moe dale, te vas a pelada Que juegan que juegan? al ludo tronque aplicacion usted tambien tiene la aplicacion de ludo? me meto no pero me parece que estan jugando un clasico presa, uno tiene que saber cuando meterse yo la baje boludo no no es que la bajo soy sincero al lobo ludo asi 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 40 que saco no 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 tengo que ir a casita con los penes por ahi se fueron a largue o a tercer partido los otros si puede ser eh como no dale cagón dale cagón jajaja 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 por ahi no pasa eso jajaja 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 si te voy a tomar bueno este ¿te va a comer? jajaja jajaja el monopoli por el play star es pago puede ser tan cagón bololo, puede ser tan cagón eso es uno de los más si la conversación que están teniendo es bastante p***rra acá me vas a comer este bifo pichol pensé que pichol te iba a decir me chupo mal lo que diga pero eso no lo vas a cumplir y si ves el resultado gracioso no, bololo, está ahí todo si me lo comía y estaba en la estrella ya se están blanjando ah no 1, 2, 3, 4, 5 No mandan más, eh No, aún no se quebró Ahí pasaron La foto No, ahora me reconoce que yo no No, 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 no No, no, no Dejame, déjame en paz No, 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 no No, 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 no Picholi Y da igual Silvio, Romero o Giglotti Eso está claro, ¿no? ¿Quién te dio más? ¡Nun! Está perfecto No pasaste nunca más con el sesión, ¡carrón de mierda! Seré lo más cagón que hay que, Fran ¿Qué, Fran? ¿Loga? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Borreo? Sí, sí ¿Prato o Mora? No, re difícil, boludo Es dificilísima, boludo No, Prato o Mora Prato, Prato, Prato Creo que Prato, pero es re difícil, boludo Unos muertos de hambre, Ludo Unos muertos de hambre, Ludo Más que nada por eso, bro Unos muertos de hambre, Ludo, hizo eso ¿Quién? ¿Prato y Mora? Sí Mora igual creo que te ven ¿Cuántos menos vencía en la final de la Libertadores? Dos ¿Mora? ¿Mora? No, Mora no ¿Mora? No, Prato, Prato Prato Sí, Prato hizo dos Y bueno, uno fue como de izquierdo en contra Pero cuenta más como de Prato que de izquierdo A Boca le metió gol, ¿no? Sí ¿De qué hincha sos vos? ¿Soy presa? Sí, de Boca Ahí está ¿Y qué pasa? No, eso la sacó una y se refugía ahí, mira ¿Qué pasó con la final con Flamengo? Yo no soy hincha de River, eh Igual, yo no te estoy diciendo vos sos hincha de River Pero me estaba hablando como si fuese hincha de River, Pueblo No, no, pero como dijiste, como, como dijiste que Prato es un muerto del jugo De Flamengo Y bueno, un gordo tiene que hablar de eso Para poder hablar de algo Listo Listo Chica Bien, Picholi, poniéndole a Argentina de Quimnasio Aguante estudiantes en la concha, pa Son de desastre que siguen, se meten en esta conversación, igual ¿Ya te enojas? Yo nunca me metí, te pregunte por qué metes lo de Flamengo Ah, increíble, ¿qué mierda? ¿Solo responderme? ¿Puedo darme? Eh, puede ser ¿Qué pasa? Le pregunte, eso lo hizo ¿Qué pasa? ¿Fuemos la anterior o final contra ellos, puede ser? Eh, no, 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 no No, 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 no Son re malos amigos, son re malos No, para, por favor no sublemos en el micro No, perdimos una cero Perdimos una cero, pero porque yo jugué con cualquiera y bueno No jugué con cualquiera y bueno Ahí está Son re malos Dejad al Pitch igual no pasa nada Dios mío, son re malos literal, son re malos Eh, si, vuelta y vuelven a final Claro No me gusta la cancha No me gusta la cancha Si tiene una banda de bots Son tres bots Tres bots Y el arquero El que juegan con tres bots pero Rodri el arquero es bot Si es Rodri Si es Rodri Se encontró Atrás si no ve Estaba llorado Mi Shima Lo viste Buena 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 Buenísima presa Dale Buenísima presa Buenísima presa Buenísima presa Buenísima presa Buenísima presa A ver Los Este es A ver Aguente Buenísima presa Buenísima presa Si, 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 si Te juro hay un problema de comunicación con la final si es ida o vuelta No voy a ganar una Siempre, todo, así es pasarlo Ah, si, 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 increíble Ah, ya va a llegar, ya va a llegar Rodri, en un momento era El delantero con mala suerte Le diré un centrito ahí, Rodri atrás Si la recupero, me voy solo por fuera En el magen Poden hacer blanco Est antioxidada ¿Está abritado bien? Te lo voy a agarrar a vos Bueno NOOO Las 7 Ya te quedaron 3 Rodri Ah con un hambre de gol Rodri Le tiré 3 centritos a Rodri ahí Centro la coneja Esta 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 la está bien, está bien, buen centro, buen centro, bueno, bueno, apoya, apoya está bien ahí está hoy sí te siento cuatro bien, Rodri, buena recuperación atrás, ¿no? atrás tranquilo, bien, ahí va a ver, linda no, ¿qué haces? quiero para Pichoris el pav no, 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 es impresionante que haya dado un cajito así para dar un paso ¡oh, oh, oh, oh! el taco de fe fue el mejor del partido sí, sí, impresionante era todo un método, un plan de juego jodísima jodísima jodísima, pasado, 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 pasado ¡ah! arriba el rival arriba bien ay no me quedo, boludo en la iba a tirar pichele chalele, chalele 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 vamo' ve, tío uuuu 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 aguardo de galli uuuu yar. uuu alegr uuuu huuuuuu uuuu uuuu No, no, yo tampoco esperaba que se la de a vos. Picholi, le paso al lado a Picholi, no se por qué no. No paso nada, no paso nada. Voy a romper. Nos llegan a hacer un gol ahora en el 45. Ya lo dije, así que no puedo pasar. Yo no puedo llegar a... Si lo decís, se supone que no tiene que pasar. No, yo dije que nos metían gol y nos metieron gol, así que... ¿Puedo armar? No, no, no. ¿Se va? Por dios, no se le va, boludo. Esa siempre la escorra que tiene. Está empezando a tener un eco, eh. Si, no se. Dale, Rodri. Vamos, vamos. Bueno, ahora llegó la hora. Puto pene, puto pene, puto pene. Yuricocho. Perfecto. Lo tiene que terminar, boludo, lo tiene que terminar. Listo, 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 listo. Pero no aquí. Mono. Estamos mucho mejor nosotros. Vamos, vamos, vamos. Hay que hacerlo otro. La presidencia de vampago... ... que jugué a ese tipo de mierda. 경우ales que tenemos tiempo y entonces tenemos que a lo general. Hubo de mierda salió a ese tipo de las finales, boludo. 时ques por mi la final era contra el equipo que nos tocó en semis era bueno pero no hay que confiarnos que esta reunión es muy buena en este relampo nos tuvimos equipo muy bueno si quiere que te metan gol va a hacer todo lo posible para que te metan gol puede pasar cualquier cosa pueden haber 40 rebotes vamos a asegurarnos a gol muy bien está habilitado toma rolex no me pasó a mi no me pasó a mi para ver lo mismo estoy tirando a mi estoy tirando a mi es que manda a vos después manda a los otros yo senti viste que por luego vamos los dos y alguno de los dos tiene mandado me pasó a los guardas que mal eh estoy desbordando estoy desbordando una barbaridad no bien bien no hay cerrados a ver todo eh no hay cerrados no hay cerrados a ver bátela ahí ok si no la puta madre bien quédate justo arriba No puede quedar ahí boludo No llego, no llego, no llego No llego, no llego, no llego No llego, no llego, no llego Bien, bien Yo no llego ese, eh Bien Marcos, bien, bien Marcos Marcos Ese si esta no hay, esta no hay ese Si No, no lo mando Largo, lo mando a mi Fue a entrarse porque fue entre el medio de la francia Y lo mandan más senano, boludo No, estoy en un... Ah, Picholo se va solísimo No, pero puede tirar Pich Paso, paso Mierda ¡No! ¡Pero te que se jodan! ¡Ah! ¡Taco dos pilotos impresionantes! Te pedo disculpas por el centro que le tire es de otro planeta Lo mando eh No, mira un poco No, guarda acá Hay que volver bien presa Si señor Si señor Vale, vale, vale Oh, buena, vale ¡Oh, dale! ¡Bien! 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 ¡Estámos ordenados Si Arriba No, le gano No me he quedado No me he quedado No me he quedado No me he quedado No Andale por abajo Ven, Fede. Vamos. Ah, Robert lejora. Ven, Fede. Dale Fede, eh. No, la bien no llego. ¿Por qué se cae todo en Fede? No se cae todo en Fede. No, 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 no. Ven, otra. Largo, largo. Mararte adelante. Parate delante Rodri Si Bajalo, bajalo Nooo, porque tan largo Se le va a largar Se le va a largar Se le va a abrir, no? Si, si, tuya Frank Esas bochas que se quedan mirando en el arquero Siempre van al travesario Boton Si Cuidaste un cámara en el medio de la cara Yo no marco segundo, eh? Segundo Y cocho Uy, me caí todo Un grigoso Es espectacular No Estamos teniendo un poco la pelota, eh? Lo que santa ese muchacho No llego Nooo No llegue de pedo Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Tranquilo, tranquilo, ya mira ahí en el sal Encima pensé que le iba a pegar Tema, dígame Si, Peach Nooo Pase, pase, pase Dejen Venga, 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 un poquito para adelante No sé si conviene salir tan locos No, no, está un side Está bien, ven, ven Tema Toma fe Nooo Me imaginé de que iba a dar mal el pase La re... Puta que me parió Dejen un poco más 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 Vale, tío Vale, tío Vale, tío Ufff si es que se puede el un bueno no 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 salimos no parte de la defensa si 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 salimos 5 minutos 1 a 0 y tienen 1 a menos por favor no si no me equivoco cali sali 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 rebote gol gol sali sali tranquilo arriba arriba igual tiene 1 a menos vamos a tener la pelota vamos a tener la pelota llegamos tranquilo 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 si no 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 por favor estoy bailando el pelota se me esta bailando el pelota segundo pelota segundo pelota segundo pelota es la ultima por favor camil le queda le queda la le queda le quedo le quedo le quedo le quedo ya esta? bien 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 amigo muy bien campeón Campeones 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 La primera vez que salgo campeón de un relámpago Oh, ganamos con gol mío Ni me acordó El pichón me puso que paré el partido ¿Eh? Deludo Uuuuy Que desastre Se va a estar re mal hecho Vale, vale 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 Otra vez figura Que desastre Otra vez figura el partido, espectacular Que manera, tirás centro este partido Seguro Ay que bien, muy bien Que bien Guas tío Que... torneo A hablar bien No No Si señor No, vamos a jugar A contra B o... No Che loco Ganás y que hacen? Te dan una copita o algo? Una copita de wifi No 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 No